Quiero dormir cansada para no pensar en ti Quiero dormir cansado para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Quiero despertar llorando con la pena de no verte Quiero dormir cansado y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Estoy enamorado, ese amor no me comprende Quiero vivir durmiendo Soñando, vivir soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Caminar choqueta Regálame una noche llena de ternura Y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desvíes que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna A quien necesitaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna Como te me entregaste besándome igual Yo sé que mis deseos son como la miel Amar tan natural como lo puedes ver Así vivo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Yo sé que mis deseos son como la miel Amar tan natural como lo puedes ver Así vivo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Yo besándome y yo besándote Serán para mí y yo para ti Y aunque la mañana te aleje de mí Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome y yo abrazándote Serán para mí y yo para ti Y aunque la mañana te aleje de mí Una sola noche Maestra Aquilar y su orquista Ya encontré la maestra Ya encontré la maestra Ya encontré la maestra Y aunque la mañana te aleje de mí Amigal y su orquista Ya encontré la maestra Que andaba buscando Ella me enseñó Y ahora soy profesional Dime si tú quieres Me te enseñe lo que ella me ha enseñado Ven y dame un beso Y luego vamos a la apartamento Y ahí te enseñaré Cómo hacer el amor Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Amigal y sorpresa Solo tú y yo Con la vista es mío Yo abrazándome Y yo abrazándote Regálame una noche llena de ternura Y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desgracia Como cualquier desgracia estuve en el ayer Cuando se me entrega Cuando se me entrega Regálame una noche llena de ternura Ya que tú te vas Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así vivo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche llena que tú te vas Regálame una noche llena de ternura Solo tú y yo Solo tú y yo En la habitación Yo abrazándome Y yo abrazándote Serás para mí Y yo para ti Y aunque la mañana te aleje de mí Una sola noche llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tú te vas Solo tú y yo En la habitación Tú abrazándome Y yo abrazándote Serás para mí Y yo para ti Y aunque la mañana te aleje de mí Una sola noche Solo tú y yo En la habitación Yo abrazándome Y yo abrazándote Serás para mí Y yo para ti Y aunque la mañana te aleje de mí Una sola noche llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tú te vas Aguilar y Roqueta Aguilar y Roqueta Algo me dice que tú mientes Cuando escucho esas palabras de tu voz Y aún me amas que me extrañas O acaso que te mueres por mi amor A veces quiero llorar Llorar A veces quiero gritar Gritar Pensar que me hiciste hombre La primera que a mí me tocó Y no te puedo borrar Fuiste tú Fuiste tú Mi gran anhelo Tentación de mis deseos Solo tú Solo tú Mi cuerpo llevaba tus sueños Me robaste la inocencia Y mi luz Sabes que pienso Si esa noche la recuerdas Como la recuerdo yo Más bien lo dudo Yo era virgen Y tú Mejor ni hablar Dicen que los hombres somos perros Y jugamos en amor Pero nunca dice cuando las mujeres hieren A los hombres como yo A veces quiero llorar Llorar A veces quiero gritar Gritar Pensar que me hiciste hombre La primera que a mí me tocó Y no te puedo borrar Música 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 Esto es lo nuevo de Aguilar y Marieta Que grisa fingida ya no te acuerdas de mi Cambiaste tu acento hasta tu forma de vestir Eras tan ingenua, tan pura como una flor Regresaste a Europa y ahora te crees la mejor ¿Dónde está esa niña que con tanto compartí? Aunque ahora despribando conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro que en mi nada cambió Y si es mucho pedir, no olvides de amor ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma yo dejé ¿Quién marchitó esa flor? Quizás solo, quizás otro amor La explicación, porque Dios Es testigo que no eras así Mi niña deja decirte Que el macho tuyo soy yo Toma, toma caso de Greta Lidia Shakira mi bichilobo Antes serás humilde Y solo hablo español Mi alegría flor rezado Pero cuéntate que fui yo Lo único que quiero es yo saber ¿Quién cambió tus sentimientos? Música Que me va muy bien, que estoy fenomenal Vivo disfrutando de mi soledad Que yo encontré la fórmula perfecta para no extrañarte Entre mis amigos soy más popular De mi celular no para de sonar Ya no uso más aquel perfume que me regalaste En verdad, el mundo vive solo de apariencias Y es tan fácil desviar los ojos de la realidad Nadie sabe que me estoy muriendo Que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver que me arrodillo ante el dolor Nadie sabe cuánto yo te pienso Cuánto lloro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi luz No te puedo olvidar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No llores mi amor, acércate y toca mi corazón y sentirás Y en mi pecho palpita muy fuerte todo el amor que siento yo por ti Es tu amor de verdad y aunque te diga la otra mi amor por ti no cambiará Esa mujer es la fe en la vida de ti porque ahora te ocupas todo su lugar ¿Qué importa si ella te dice la otra? Tú eres mi niña, tú eres mi diosa La que siempre me mima, la que más me acaricia, la que en sus brazos me hace dormir ¿Qué importa si ella te dice la otra? Tú eres mi niña, tú eres mi diosa La que con sus besos la piel me alborota, estremece mi cuerpo con todo su aroma Eres mi niña, eres tú mi amor, la que me roba el sueño No me enseñaste a olvidarte, mi amor ¡Adelante, atenta! Yo no sabía que era el amor, nunca me enamoré, hasta que te conocí Tú me enseñaste el amor, el amor de verdad, contigo fui muy feliz Pero ahora que te fuiste al no tenerte a mi lado me doy cuenta Me enseñaste tantas cosas, hasta el arte de amar, pero olvidaste algo importante No me enseñaste a olvidarte, no me enseñaste a olvidar No me enseñaste a olvidarte, no me enseñaste a olvidar Aguilar, esta es su orquesta De nuestra sexta producción discográfica ¡Vámonos! Sabroso Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero, salvatrucha Y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero, salvatrucha Él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero, salvatrucha El peluquero, salvatrucha Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, salvatrucha Y enseguida comenzó El hombre es una peluquero, salvatrucha El hombre es un trabajo El hombre es una peluquería, en el piso de arriba Es otra peluquería, en el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila Se motila Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se le hacen moñitos Arriba y abajo Se hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y enseguida comenzó El hombre su trabajo Él usó una peluquería En el piso de arriba Usó otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se mutila Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se le hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo 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 Arriba y� 발�a y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo And confidence Sube li the Faink Y su orquesta